Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bueno, esta semana no vamos a hablar de números y no vamos a trabajar con números, sino que vamos a trabajar con líneas. Entonces yo pensaba en qué le podía mostrar que tuvieran líneas. Nosotros vamos a trabajar con las líneas rectas. Y bueno, empecé a ver acá en casa qué podía encontrar y bueno, todo nuestro alrededor tiene líneas. Por ejemplo, encontré este palito, ¿sí? ¿Y qué nos define qué es una línea? Ustedes van a ver un videíto en casa que les compartí que va a decir que está formado por una sucesión, o sea, por muchos puntos. Y en este caso van a ser líneas rectas, ¿sí? Pero vamos a ver qué relación hay entre dos líneas. Por ejemplo, acá en esta ventana nosotros podemos ver que hay muchas líneas que están en diferentes posiciones, ¿sí? Acá, esta que cruza en el medio, que está en forma, en posición vertical, y esta que también está en posición vertical, entre ellas se dice que son paralelas. ¿Qué quiere decir? Que si yo puedo medir cuántos centímetros hay desde esta recta a esta otra, siempre van a mantener la misma distancia. Entonces estas rectas se van a llamar paralelas. Sin embargo, si nosotros podemos observar acá, las dos rectas que se forman al cruzarse, estas se van a llamar perpendiculares. ¿Por qué? Porque se cruzan en un punto, que sería en este caso en el medio, si la pudiéramos dibujar con reglas, y al cruzarse forman lo que se llama cuatro ángulos rectos. Nosotros todavía no vamos a trabajar qué son los ángulos, pero si yo pudiera poner una regla, ¿vieron las esquinas de las escuadras? Acá veríamos que entra exactamente cuatro veces esa escuadra. Además, dos rectas que se cruzan también se llaman oblicuas, pero no necesariamente aparentar esta forma de cruz, por eso seguimos acá con este palito. Por ejemplo, si yo la pudiera cruzar así, esta recta con esta que está en forma vertical serían oblicuas. ¿Sí? Dos rectas oblicuas son dos rectas que se cruzan en un punto. Y, a su vez, cuando van a formar cuatro ángulos rectos, se les llama perpendiculares. Bueno, en casa ustedes van a ver un videíto donde con dibujos les da otro ejemplo y les vuelvo a explicar, y esta semana vamos a trabajar sobre eso. Espero que se encuentren muy bien, vuelvo a repetirlo, que traten de hacer todas las tareas. Si tienen alguna duda, a las señas nos pueden consultar por el mail, ya lo saben. Y, bueno, les mando un beso grande. ¡Chao! ¡Chao!